Música Compuesta de cuatro puntos de turismo de aventura y rural, el municipio de Colón y la Secretaría de Turismo de Querétaro presentaron la ruta turística Paraísos del Semidesierto Colonense, para destacar la belleza y el atractivo turístico de este municipio Tenemos cuatro puntos, las dos presas, que es Presa Colón, Presa La Soledad, el huerto de Zarzamoras Liliana Y el hotel ecoturístico La Salitrera Pueden encontrar las comidas típicas en las presas, en los mariscos, los pescados, igual cabañas, para poder descansar, venirse un fin de semana Gastronomía tradicional de la zona del semidesierto y el pescado fresco proveniente de las presas Son parte de lo que podrás encontrar en esta ruta, además de recorridos a caballo y acampado, actividades acuáticas y pesca deportiva Bueno, pues es una ruta nueva, que la están promoviendo el presidente municipal con todo su equipo, tanto de turismo como de desarrollo sustentable Creo que es una ruta interesante, porque bueno, estamos viendo turismo rural, turismo que es importante, yo creo que tiene futuro Ahorita venimos de la presa, como lo pudiste ver, donde la gente está aprovechando el tipo de pesca Lo está convirtiendo en un producto que ahorita, como dicen ellos, este fin de semana lo tienen prácticamente lleno Los proyectos brindan opciones de entretenimiento para el turismo, pero también representan fuentes de ingresos para decenas de familias, algunas de estas de origen indígena Eso es lo interesante de esto, que viven familias de este proyecto, donde uno se dedica a sembrar, el otro a comercializar Ahora lo están viendo como un tema turístico que creo que va muy de la mano El turismo rural en otros países, en Europa es muy interesante, muy importante y creo que se puede lograr Todo ello en espacios abiertos que permiten la sana distancia, ante el panorama actual por la pandemia de COVID-19 Con esta pandemia que ha pasado, bueno, la gente está buscando eso, espacios abiertos Y creo que eso te convierte en más interesante El municipio de Colón se encuentra a menos de 40 minutos de la ciudad de Querétaro, ideal para conocerlo durante el fin de semana ¿Has visitado Colón?